12 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Ahí está, porque como ustedes saben, después de casi 10 años de investigación, algunos días atrás, la justicia condenó a 27 años y medio de prisión al asesino de la adolescente, Lola Chomnales. Este caso había logrado destrabarse recién en el año 2022, cuando el trabajo de la genetista Natalia Sandberg aportó información clave justamente para la resolución de este crimen en balizas, que había sido en el año 2014. Bueno, para saber cómo se llevó adelante la investigación y cuál fue el rol clave de esta genetista, ya la recibimos en nuestros estudios. Natalia Sandberg, bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, buenos días. Ahora vamos a ir a todo lo que es tu trabajo y el registro de huellas genéticas, pero lo primero que quisiera preguntarte es cómo recibiste vos este último fallo, porque vos fuiste parte muy importante de toda esta investigación. Sí, una vez que nosotros señalamos a quien dejó la evidencia del caso, nosotros ya no pudimos hacer más nada y todo lo pasamos al ámbito judicial. Y bueno, la verdad que con bastante ansiedad, más que nada por la familia, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos y esta ansiedad de que los años también seguían corriendo después de haber encontrado a la persona que dejó la evidencia, bueno, lo viví con mucha ansiedad y cayó de sorpresa. De un momento a otro me enteré de la noticia. ¿Y habías estado en contacto con los papás de Lola? Sí, después de haber encontrado a esa persona, empezamos a tener una relación, la verdad, porque una cosa soy yo, policía, científica, y otra cosa soy Natalia Persona. Y Natalia Persona, sí, tiene una muy buena relación y periódicamente, no digo semanalmente, pero dos veces al mes estamos hablando y estamos en contacto íntimo. Bien, sobre tu trabajo, vos sos encargada del Registro Nacional de Huellas Genéticas de Policía Científica y ahí, ¿cuánto hace que existe este registro y cómo surge la idea de formarlo? Este registro, esta ley, la 18.849, se promulga en finales de diciembre del 2011 y durante 2012 y 2013 lo que teníamos que hacer, esta ley básicamente lo que marca es la obligatoriedad obligatoriedad a todos los procesados y formalizados con y sin prisión del país a dar su muestra de mucosa yugal, su muestra de ADN, para que sea incluido en una base genético criminal. En el 2012 y 2013 nosotros fuimos a capacitar a todas las cárceles del país a tomar la muestra de ADN y empezamos a tomarle muestra a toda esa población carcelaria. Una vez que se completó, en el 2014 fue que el FBI nos donó el software que se llama CODIS y nosotros empezamos a procesar todas esas muestras que ya teníamos y activamente se empezó a tomar en todos los juzgados del país todas las muestras a procesados y formalizados después con el cambio de código, con y sin prisión. Lo que tiene de bueno nuestra ley es que es muy abarcativa, quiere decir esto que están obligados a ver su muestra de ADN, tanto los homicidas, los violadores, como por faltas, por una pequeña falta también están obligados a ver su muestra de ADN. En esto, para hacer esta ley y que sea tan abarcativa, nos basamos en la experiencia de Estados Unidos, previo a la escritura de la ley y la votación de la ley, nosotros fuimos a la FBI, nos asesoramos allá y ellos nos transmitían que se basaban en la serialidad de los crímenes, o sea, que de repente un homicida en serie lo agarraban por una infracción por gran velocidad en una autopista. Entonces, eso nos dio la idea y de allí sacamos todas las ideas para plasmarlo en nuestra ley y lograr el éxito que tiene al día de hoy. Ese banco de información genética hoy, los datos de cuántas personas tiene más o menos. Tenemos más de 97.000 criminales. ¿Y cómo ha funcionado en este tiempo? Porque ya el éxito que ha logrado en el día de hoy, ahora podemos entrar en algunos detalles más a propósito del caso Lola, pero en general, ¿cómo ha funcionado? ¿Ha servido efectivamente para encontrar gente que estaban buscando? Claro, la idea para que la gente lo pueda entender, dentro de policía científica hay dos laboratorios. Uno es el laboratorio biológico, que son los que analizan las evidencias biológicas recolectadas de la escena de hecho. Pericial va, por ejemplo, hay un homicidio, pericial va a la escena de hecho, recoge una manchita que aparentemente es sangre, la lleva al laboratorio biológico de policía científica, el laboratorio biológico determina primero la especie, porque puede ser de un perro, puede ser lo que sea, determina la especie, una vez que determina que es humana, procede a la obtención de ADN y del perfil genético. Si hay un sospechoso en ese momento, se compara y si coinciden ambos perfiles genéticos, el caso está resuelto. De lo contrario, o porque no son los sospechosos, o porque no hay, ese perfil genético lo consideramos como un caso sin resolver. Ese perfil genético el laboratorio lo carga a nuestra base de datos y nosotros periódicamente lo confrontamos con toda la base genético criminal. ¿Tratando de qué? De identificar un criminal que haya dejado esa evidencia en la escena de hecho. De manera tal que así es como resolvemos los casos forenses no resueltos de la manera. Ahora, la base de datos, según lo entiendo, va creciendo día a día. Día a día, porque día a día hay dos formalizados. Hay gente nueva, incluso si comete una falta, es muchísima la gente que... Exactamente. Y entonces, ¿cómo se organizan para...? Porque también debe haber una cantidad de casos sin resolver. Los casos sin resolver para transmitir tranquilidad a la población, todos los casos sin resolver quedan en nuestra base de datos, ya fueron cargados por el laboratorio biológico y están constantemente, los casos desde el 2000 a la fecha sin resolver, constantemente se están comparando con la base de datos criminal que día a día crece. Lo que buscamos, como dije antes, es identidad. Una coincidencia del 100% entre el perfil genético dejado en la evidencia y la persona a la que se le tomó la muerte. Ese comparar, porque claro, tú decís que es constante, porque todos los días se alimenta la base y todo el día puede aparecer el responsable. Exactamente, sí. ¿Es automático o es una tarea de alguien que tiene que hacerla? Tarea nuestra, pero es simplemente apretar un botón y analizarlo. O sea, cada tanto periódicamente se van viendo esos casos sin resolver con la base actualizada. Los casos sin resolver desde el 2000 hasta la fecha. ¿Y se han resuelto? Por supuesto. Tenemos una tasa de éxito aproximada del 50%, que incluso es superior a ciertos estados de Estados Unidos que andan entre el 30 y el 40%. Pero esa tasa, ¿qué quiere ese dato? ¿Qué quiere decir que de 2.000 casos sin resolver, hemos resuelto de esta confrontación entre la base de datos criminales y las evidencias del hecho, más de 1.000. ¿Y hay algún ureca significativo de estos casos que fueron apareciendo? ¿Ureca significativo? ¿Algún caso de estos que sea muy paradigmático? Todo el tiempo. Todo el tiempo de casos que salen en la prensa y que no salen en la prensa. Siempre quiero destacar esto. Nosotros no es que trabajamos más o le metemos más dedicación a los casos mediáticos. No. Trabajamos por igual todos los casos. Es tan importante el homicidio de Lola Chumnalet como el homicidio de cualquier persona, porque entendemos la pérdida y el dolor de las familias y nosotros estamos ahí para eso, ¿no? Para aportar nuestro grano de arena. Y se ha confirmado lo que decían los estadounidenses que de repente, en Uruguay, digo acá con este trabajo, ¿de repente un homicida es descubierto porque cometió una falta, una pelea con un vecino? ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Por eso nos basamos en la serialidad de los crímenes. Y siempre por algún lado cae. Yo veía, vos venías contando, bueno, la ley que desde 2011, en 2012, 2003 empezaron a juntar las firmas. En 2014 aparece la donación del software para poder hacer este procesamiento. O sea, vos has visto cómo se ha evolucionado en el tema y corriendo un poco la frontera de lo que se puede hacer. Veía en una nota en el observador que cuando eras alumna de la Facultad de Ciencias, le golpeaste la puerta al decano Ricardo Erlich para pedirle que se hiciera un convenio con el Ministerio del Interior para que se pudiera hacer justamente tu tesis de grado sobre este tema con Policía Científica. ¿Cómo surge tu interés y tu vocación por este tema? Mi vocación surge desde que existe la tele por cable. Yo era adicta, profundamente adicta a todos los archivos del FBI, casos no resueltos, las primeras 24 horas. Y yo dije, bueno, quiero hacer eso, quiero hacer eso, voy a dedicar mi vida a eso. No tenía ni idea de dónde se estudiaban y si se podía estudiar. Y que por lo visto no existía acá en Uruguay. No existía. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo más parecido? Primero tengo que ser bióloga, dedicarme a la rama de la genética. Y bueno, una vez que esté ahí, veré qué hago. ¿Me iré a capacitar a otro país o algo? Y surgió de que en realidad no fue que le golpeé la puerta, me lo cruzo en el estacionamiento a Ehrlich, en ese momento. Le digo, mirá, por supuesto que no me conocía, ¿no? Con todos los estudiantes que hay. Soy una estudiante y necesito hacer la tesis de grado para recibirme. Y estoy al tanto que existe Policía Científica. Y es el lugar donde quiero estar y por el cual estoy estudiando esta carrera. O sea, necesito ir a hacer la tesis de grado ahí. Y bueno, en ese momento se firmó un convenio. Le digo, me tenés que ayudar de alguna manera. Ehrlich siempre predispuesto. La verdad que hay que destacar, me ayudó. Y bueno, y logró, logramos firmar un convenio entre Facultad de Ciencias y Policía Científica. Y yo fui a hacer mi tesis de grado por el año 2005. O sea, hace muchísimos años. Y bueno, terminé esa tesis de grado que me llevó un año. ¿Cuál era la tesis? Nada, analizar casos forenses. Por supuesto que el Registro Nacional de Huellas Genéticas, que es el nombre del laboratorio de la base criminal, no exigía. Yo trabajaba en el laboratorio biológico. Y era pasión. Pero pasión al punto de que, obviamente, trabajamos de lunes a viernes, por lo menos mi horario de tesis. Y yo me angustiaba los viernes hasta ese punto de locura, ¿no? Me angustiaba los viernes porque tenía que pasar sábado y domingo. Y yo tenía que esperar hasta el lunes para volver a trabajar. Bueno, después que terminé la tesis de grado, me quedé un año más trabajando honoraria, cumpliendo mi horario, como si fuera una policía que no era. Hasta que, finalmente, hubo un llamado en donde pude concursar y pude ingresar formalmente a la policía y a la policía científica al laboratorio. Entraste derecho a la policía científica. Claro, sí. Concursé por un cargo de laboratorio, que en ese momento se necesitaba gente. Hice pruebita, o sea, tampoco fue a dedo, nada. Hice mi prueba, por supuesto que la salvé con honores porque ya estaba trabajando ahí. Y bueno, ahí me gané mi lugar y a partir de ahí no me sacan más. Y ahí empezó entonces esa historia de poder ir primero por una ley y después... Claro, y ahí empecé a trabajar en el laboratorio biológico, en todo lo que es la resolución de casos forenses. Y habían otros referentes, ¿no? Porque yo era chica en ese entonces. Y bueno, con la jefa que había en ese momento, ella estaba viendo la idea y todo, y yo decidí apoyarla. Y empezamos las dos en este viaje de empezar a reunir información, de viajar al FBI, de traer información, la escritura de la ley, hasta la creación. Yendo concretamente al caso y a la resolución del caso del asesinato de Lola Chomnalés, ¿en qué momento a vos se te ocurre o decís, no, hay que ir por acá después de todo lo que se había investigado? Bueno, esa es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. La realidad es que yo trato de no mirar tele, de no mirar informativo, porque yo, si bien soy rígida desde el punto de vista científico, soy ultra mega sensible humanamente. Entonces, a mí todas las cosas terribles que pasan todos los días, la verdad que me atraviesa. Pero, ¿qué pasa? En este afán de querer mirar programas y casos sin resolver y todo, miro mucho por YouTube. Me encanta, me encanta. Sigo siendo adicta. Y el algoritmo de YouTube me trajo alrededor de mediados del 2019 una entrevista de los padres de Lola, en donde me acuerdo de ese momento que yo estaba mirando la entrevista, no sé por qué motivo me detuve ahí, me puse a escucharlos. Y, bueno, yo también soy madre y vi esos ojos llenos de lágrimas de la madre y me puse por un momento en el lugar, pese a que es imposible, ¿no? Sentir esa desesperación de estar del otro lado del charco y de desconocer, ¿no? Porque acá quiero aclarar, nunca se dejó de trabajar el caso, pese a lo que digan desde el otro lado. Jamás, jamás se puso en el cajón, jamás se dejó de trabajar. Se siguió confrontando siempre con la base de datos criminales, lo que pasa es que esa persona no formaba parte. Entonces, bueno... Era la famosa mancha en la mochila, ¿no? Mancha de sangre, sí, en las pertenencias que estaban dentro de ese. Lo digo porque es de público conocimiento, sino claramente detalles de esos no se podría dar. Y, bueno, ahí me atravesó ese sufrimiento y dije, bueno, estoy en una posición jerárquica en donde por lo menos tengo que hacer algo, intentarlo, si sale mal, sale mal, pero bueno, por lo menos lo voy a intentar porque estoy en el lugar donde con mis herramientas puedo llegar a aportar en algo. Y fue ahí que al otro día fui a trabajar y dije, bueno, me senté y dije, bueno, esa persona no la tenemos en la base de datos, entonces tengo que empezar a hipotetizar, a plantear nuevas herramientas para poder aportarles a los investigadores de campo y empezar nuevas líneas de investigación. Y fue así que todo comenzó. Dos años y pico, ¿no? Esa sensibilidad que vos mencionás, producto de la proximidad que podés tener con las familias, es un obstáculo por cómo te moviliza emocionalmente o al revés, es una proximidad que necesitas para desarrollar la empatía y que se transforme en un motor para avanzar la investigación. En realidad, yo persona no necesito ver a la familia sufriendo, ya escuchar que hay un homicidio ya es motivo de reactivarnos y poner todo. Y quiero destacar algo, detrás mío hay un equipazo, no solo en mi laboratorio, sino en los distintos departamentos de policía científica y todos dejamos todo, pero por homicidios, cuando no hay nombres detrás, cuando no hay prensa, le damos el mismo valor a todos porque somos policías, digamos, especiales que tenemos cierta sensibilidad que nos lleva y nos motiva a sí o sí tratar de resolver el caso desde nuestras herramientas. Ya fue muy comentado en su momento, pero recordemos cuál fue la innovación o el procedimiento artesanal que tuviste que implementar para poder llegar a una conclusión en el trabajo respecto a Lola. No quiero aburrirlos porque llevo dos años y tampoco voy a meter muchos términos genéticos porque voy a enloquecer a todo el mundo, pero básicamente lo que yo intenté es, bueno, acá tengo el perfil genético de esa sangre que estaban en las evidencias de Lola y acá tengo toda la base genético criminal. A todo lleno de criminales, el criminal no está. Entonces yo dije, bueno, este es un criminal que no está acá, pero ¿por qué no le busco algún parentesco con alguno de todos los criminales que yo tengo en la base de datos? Eso fue básicamente lo que hice, usar la base genético criminal para buscar parentesco de quien dejó la evidencia. ¿Y qué tan sencillo es hacer eso? Muy complejo. En ese momento fue muy complejo, obviamente que la gente pregunta mucho si se sigue usando esa metodología, sí. Por supuesto que en ese momento la descubrimos, la desarrollamos y fue muy complejo. Como siempre digo en todos lados, hubo muchas frustraciones, muchos datos estadísticos que no nos daba, cálculos, porque detrás de todo valor genético siempre hay cálculos estadísticos, mucha investigación. Llegué un día hasta sentarme adelante del software y porque no nos olvidemos que nosotros somos capacitados en el FBI, pero no es nuestra lengua nativa y tampoco la capacitación es tan rica como para dominar ese software que es inmenso. Llegué un día dentro de la desesperación que no nos daban las cosas y como una loca empecé a desplegar ventana por ventana toda la funcionalidad del software, para qué servía, estudiando los bibliogratos que nos daban, todo. De alguna manera lo tenía que resolver. Y eso que llevó mucho tiempo, al día de hoy, ya es de rápida concreción y lo aplicamos a un montón de otros casos. O sea, esa innovación ya quedó como parte de los procedimientos que ustedes utilizan. Y eso lo pueden utilizar ahora de manera tan sencilla como utilizan los otros cruces de tengo esta información y lo cruzado. No, siempre es mucho más complejo, ¿no? No es lo mismo buscar... Manual, digamos, no es automático. Sí, hay que meterle más pienso. No es lo de rutina que nosotros hacemos y lo cual está establecido en la ley. En la ley en realidad habla de que uno tiene que tratar de agotar los medios para resolver el caso forense, ¿no? Pero lo que hacemos de rutina es buscar el 100% de coincidencia entre un criminal y la evidencia del caso. O sea, esa identidad te la da el software en 5 minutos. Ahora, esa idea que tuviste, que fue la que movió el caso, que, bueno, no estaba en la base, pero podía haber un parentesco con alguien que estuviera y después... Suena muy sencillo, pero fue muy complicado. Obvio, suena sencillo, pero también, de alguna manera, suena políticamente incorrecto. Porque supone que hay familias en las cuales tienen muchos criminales. Pero si hay familias en los criminales es algo que escapa a nosotros. No, obvio que sí. Mientras que estén en la base criminal, el único fin es la resolución de casos forenses y, como dije, agotar los medios para tratar de resolver ese caso inconcluso. Claro. Y fue brillante. No tengo más que admiración y felicitaciones. Muchas gracias, pero en realidad no me siento ni nada brillante, ni nada. Simplemente eso. Lo único que destaco de mí, porque los científicos, ya les cuento que no soy solo yo, hay mucha gente detrás. Yo puedo usar la cara visible, pero hay mucha gente que trabaja en el anonimato conmigo y en los demás departamentos. Entonces, lo único que puedo destacar de mí es ser terca, fijarme una meta y no parar hasta conseguirlo. Lo que yo quería decir es que, para mucha gente, el mero hecho de pensar que en una familia se tiene que dar que un criminal tiene ya hermanos o medios hermanos o padres criminales, bueno, no va con sus ideas, porque no es políticamente correcto hoy pensarlo así. Sin embargo, ocurre. Ocurre, ocurre. Sí, desde el punto de vista genético, una frase que trascendió, que yo he dicho, vemos familias de criminales enteras, ¿no? Y eso se puede ver desde el punto de vista genético, simplemente analizando la base de datos. Es triste, pero es real. ¿Hay intercambio de información entre bancos de distintos países? Pienso en la hipótesis de bandas criminales de la frontera que se metan en territorio uruguayo y haya pruebas para poder cruzar la información. Yo de lo único que puedo hablar es respecto a la identificación forense. Hay, a través de Interpol, nosotros trabajamos en coordinación con la OCN, y hay una comunicación, hay bancos genéticos criminales a nivel internacional y trabajamos en ese intercambio con Interpol. Ellos nos mandan perfiles de casos sin resolver para confrontar con nuestra base de datos y nosotros viceversa con ellos. Pero los casos tienen que tener algún estatus en particular o cada vez que analizan casos sin resolver ya no solo lo están contrastando con la base de datos de ustedes, sino también con la base de datos de... No, tienen ciertos requerimientos, ¿no? Más que nada nosotros enviamos perfiles de... También tenemos otra rama dentro de lo que es nuestro laboratorio que es permitirle a todos los familiares que tengan, que declaren ausencias en Interpol, en el departamento de ausentes, que vengan a dar su muestra voluntariamente para que sea confrontada con restos humanos que tenemos en la base sin identificar. A su vez los confrontamos con esos restos y a la vez enviamos esos perfiles genéticos de manera voluntaria, porque las familias así lo quieren, vía Interpol internacional a cotejar con restos humanos que hay internacionalmente. ¿Y eso ha dado resultado? Ha dado resultado. Por supuesto que no puedo comentarlo, pero sí. Natalia Sandberg, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo y gracias por toda esta explicación que para nosotros puede ser difícil, pero está buenísimo compartirla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ahora vamos a...